Ser encerrado desde el nacimiento Para evitar que una profecía se haga realidad Si eres liberado será un gran tirano y llegará a destrozar todo el lugar A los dieciocho su padre le da oportunidad Con una droga lo lleva al palacio y allí nos deja reinar Segismundo, ahora puedes cambiar tu rumbo Como siempre vas drogado, no sabes que es la realidad Ni que has imaginado Segismundo, la tierra aliar y su padre otra vez lo manda a cerrar Mas el pueblo se revela, al final es liberado Segismundo aprendió a no ser un tirano Segismundo, a los dieciocho su padre le da oportunidad Con una droga lo lleva al palacio y allí nos deja reinar Viaja conmigo, entre fantasía y realidad La vida es un sueño, pues despierta ya Ya, 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 ya ¡Gracias!